¡Nancy Camara! 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 Le gustan, él me consiente y me vima como abeja a su panal Como el llanero a su soga, como garza a su cabal Cuando salgo algún parrando, se convierte en medicán En mi amuleto de suerte, mi compra y mi sal y el pan Él es todo un caballero, pero es como Superman En cuestiones del amor, yo hombre pa' ser especial Enseñaba tantas cosas, que no se me olvidarán Me siento super dichosa, como Eva con Adán Por eso lo quiero tanto y no le pongo caimán Muchas gracias mis señores, levántame la mano a todos los de allá atrás también La mano arriba, la mano arriba Y háganlo así señores, muchas gracias Son ustedes muy amables Y que sea hasta que Dios nos permita volver a encontrarnos Muchachos, muchas gracias